CN10 TV, Libres, en Unísono, y junto con una de sus integrantes y fundadoras, Noelia Álvarez. Noelia, ¿qué es Unísono? Unísono es una galería de arte que empezó a trabajar hace tres años como galería de arte. En realidad, al comienzo fue un lugar de arte y diseño. Tenían objetos de diseño independiente, de distintas categorías como para complementar. Y teníamos nuestras salitas de exposiciones, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad lo que más nos interesaba a nosotros era la promoción y la difusión del arte, entonces por eso surge la galería, se transforma en galería de arte exclusivamente. ¿Quiénes y cuántas, me atrevo a decir cuántas, integran Unísono? Somos tres las directoras de Unísono, Irene Mancino, Montserrat Basols y yo, Noelia Álvarez. Cuando decís difusión del arte, ¿eso significa que acá los sanrafalinos que vengan, o los turistas, o quien quiera visitar Unísono, se va a encontrar no solo con obras de ustedes tres? No, no hay solamente obras de nosotras tres, sino que también de artistas de acá de San Rafael, que la galería, digamos, ha apropiado de alguna de las obras de ellos, y también de los distintos artistas que en algún momento pasaron por la galería. Ellos dejan dos o tres obras, así que tenemos de Antonio Camba, de Alberto Tormann, de Laura Rudman, de Julio Melto también, de varios artistas que han participado. El último, muy importante, que nos visitó y visitó Unísono, ahí están sus obras, fue don Antonio Zarelli. ¿Qué opinión se recibieron de él? Él estaba muy orgulloso, digamos, porque en realidad, y para nosotros primero, de que él aceptara la invitación de nosotros fue muy importante, porque este es un espacio que recién hace tres años que ha empezado a trabajar, entonces la confianza de un artista como Zarelli, que tiene una trayectoria muy importante, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y que acepte esta humilde morada, digamos, para traer sus obras, a nosotras nos puso muy contentas. Y él ha tenido también muchas buenas recomendaciones de parte de otros artistas de Mendoza que han venido a participar en la galería. Y se fue con una buena impresión de nosotras, eso nos pone muy contentas. Esta no va a ser ni la... es la primera, pero no es la última nota que vamos a hacer en unísono. ¿Cuál es la actividad más próxima que tienen programada? Y bueno, la próxima muestra... bueno, Antonio se queda a la muestra de él hasta el 12 de septiembre, así que todas las personas que no han podido acercarse por la galería están más que invitadas. Y al 19 de septiembre viene una muestra y la presentación de un libro. La muestra es de Ana Cossel, que es una artista de Buenos Aires, y la presentación del libro de Jaime García, que es un astrónomo y escritor de acá, de San Rafael. Así que va a estar muy, muy, muy buena esa muestra. ¿Repetí la fecha? 19 de septiembre. Esa es una primera parte, porque luego el 3 de octubre, digamos, se va a hacer una presentación del libro y una charla a cargo de Jaime García y también va a haber música de Lucas Rocco y van a haber observaciones del cielo por medio de telescopio. Así que va a ser un momento bastante interesante para poder venir a participar. Aparte de esta actividad, también hay talleres en unísono. ¿Qué talleres y cómo puede hacer una persona que quiera venir a ellos? Y mira, los talleres acá se dan talleres de pintura, de dibujo, tanto para adultos como para niños. Y también ahora se está dictando un taller de vitró a cargo de Susana Guijón. Excelente la profesora. Y se pueden acercar acá por la galería, en la calle Espejo y calle 3 Este, en el barrio Olivos del Fundador. Los horarios estamos nosotros en el horario de comercio, de las 10 a las 13 y de las 17 a las 20 horas. Así que cualquier persona que esté interesada se puede acercar por la galería. ¿Y ese es el mismo horario de quienes quisiéramos venir a ver las obras después del día de la inauguración, por ejemplo? Sí, por supuesto. Esos son los horarios en donde se pueden coordinar para venir. También las escuelas. Nosotros lo que hacemos también es una atención para las escuelas sin cobro alguno. La entrada acá en la galería es libre y gratuita. Las escuelas también pueden venir a visitarnos. Nosotros damos una visita guiada acerca de la muestra, con la técnica que está utilizando el artista, que es unísono, como para que ellos también sepan quiénes son los que trabajan acá en San Rafael.